Se lo toquen todo ¡Ay, descansa acá, puto! ¡Está abriendo! No te entiendo Agarrar frutos y tirárselos arriba ¡Oye, no! ¡Person! No te preocupes, Person ¡Hola, Poli! Puli está pisando charcos Están muy males ¡Hey, hey, hey! ¿Por qué no sacaste fotos de esos monos que estaban ahí? ¿Había monos? ¡Ay, no los vi! ¡Un charco gigante! ¡Basta, me tenés podredo! ¡Oye, charco gigante! ¡Para venir a tu hermano, Mateo! ¡Basta, Macri! ¡Basta, Macri! Sí, te estoy insultando ¡Oye, soy Macri! No, así nomás, agarrarte de acá así ¡Jajaja! Pon, Mateo, acá ¡Ahí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mórtense bien! ¡No sean monstruos! ¡Narigón! ¡Narigón! ¡No soy narigón! ¡Ey, tarigón! ¡Ey, tarigón! ¡Ey, tarigón! ¡No, lo que hizo! ¡No, lo que hizo! ¡No, no! ¡Ay, control! ¡Bájense! ¡Ay, control!